Estuvo circulando mucho en nuestras redes sociales esta advertencia de cómo los cereales, en especial Kellogg's, se denunciaba que ya no contienen minerales. Yo creo que siempre se hacía, o antes menos. Nunca ha tenido, ¿no? Nos han engañado toda la vida. Es importante que mucha gente, y sobre todo quienes hemos ido alguna vez al nutriólogo, nos dicen que nos fijemos en las etiquetas. Entonces, si las etiquetas se están engañando, pues, peor aún, en un alimento que se recomienda mucho. Para niños, en desayuno, y así. Y además, Priscila, hablando de etiquetas, que es bueno que lo mencionas, y acuérdate que hay una aprobación ya del etiquetado, que deben de, exigen a los productos que traigan ese etiquetado de advertencia. Pero a ver, Dora Castillo, ayúdanos a interpretar esta información de los cereales, sobre todo a los padres de familia, frente a que estamos. Buenos días. Hola, hola, Luis Alberto, Priscila, buenos días. Un saludo a ustedes de su auditorio, y muchas gracias por la invitación para estar acá. Bueno, pues sí, ha causado bastante revuelo esta investigación que difundimos en conjunto con Changing Markets y otras organizaciones nacionales e internacionales, porque, pues, muestra que el contenido de micronutrientes en los cereales para el desayuno de Kellogg's en México ha ido disminuyendo, y ahora son más pobres en vitaminas y minerales que hace cinco años. El estudio lo que hizo fue comparar el contenido de micronutrientes en cinco marcas de los cereales de Kellogg's que son bastantes populares. Dos que son claramente dirigidas a niños, Choco Crispies y Sucaritas, y también con Flex, con Flex Edición Especial y Special K. Y, bueno, lo que muestra es que estos cinco cereales en 2013 eran más ricos en vitaminas y minerales de lo que son en la actualidad, pues, hoy en día hubo una disminución en 11 de sus 12 micronutrientes que son adicionados. Estamos hablando de productos que, a pesar de que continúan anunciándose como cereales enriquecidos, la realidad es que ahora tienen menos vitamina A, vitamina C, vitamina E, menos zinc, hierro, entre otros micronutrientes que hace cinco años. Y ocurre algo cuando hablamos de micronutrientes porque se trata de sustancias esenciales que son imperceptibles para las personas. Así que este empobrecimiento podría parecer inofensivo, no significar gran cosa. Y en este sentido, para dar dimensión a la gravedad del asunto, el estudio de Changing Market lo que hizo fue calcular por una parte cuál es el ahorro económico que ha representado para la compañía eliminar tres nutrientes clave, hierro, calcio y ácido fólico. Y por otra parte, calcular cuáles son los costos sociales mínimos acumulados de este empobrecimiento de micronutrientes para los consumidores de Kellogg's en México, en un contexto como el que tenemos donde las deficiencias de micronutrientes continúan siendo un problema de salud pública. Y bueno, los hallazgos muestran, por una parte, que el ahorro que esta eliminación de micronutrientes ha representado para Kellogg's en cinco años, se estima en 85 millones de dólares. Mientras que, por otro lado, el costo social mínimo acumulado para México con esta reducción es de 250 millones de dólares en cinco años. O sea, en otras palabras, lo que se plantea es que por cada dólar que Kellogg's ha ahorrado eliminando estos tres nutrientes esenciales, ha destruido al menos tres dólares en valor para la sociedad mexicana. Y bueno, son nutrientes esenciales. Estamos hablando de que la deficiencia de hierro, por ejemplo, es una de las principales consecuencias en la osteoporosis. La deficiencia, perdón, la deficiencia de calcio. La deficiencia de hierro es la deficiencia de micronutrientes más común en México. Y bueno, puede desencadenar anemia por deficiencia de hierro, afectaciones cognitivas, entre otras. Y también que la deficiencia de ácido fólico, pues, contribuye a revertir efectos del tubo neural y a reducir la aparición de otros defectos de nacimiento. Y se trata, pues, del micronutriente que más ha disminuido en los cereales de Kellogg's. Entonces, bueno, estamos preocupados por esta decisión que parece bastante incongruente, siendo que la compañía se ha posicionado como enfocada en mejorar la nutrición de las familias y en contribuir a eliminar el hambre oculta, que hace referencia a las deficiencias por micronutrientes. Entonces, parece... Sí, sí. Comendación a los padres de familia que no les den ya, entonces, productos Kellogg's o no les va a nutrir. ¿Cuál sería, entonces? Sí, bueno, considerar que los cereales industrializados presentan un doble problema. Por una parte, son altos en macronutrientes que pueden resultar peligrosos, ¿no? Dañinos como altos en azúcares, muy altos en azúcares, muy altos en sodio. Y por otra parte, vemos que uno de los motivos por los cuales se podría, ¿no?, como comprar el cereal, que es el contenido de micronutrientes, pues, también está disminuyendo. Entonces, considerar que las familias pueden contar con otra serie de alternativas más cercanas a sus contextos locales, a cocinas tradicionales, alimentos frescos preparados en los hogares, que, pues, sí, son más ricos en nutrientes, que son adecuados al contexto cultural, que siguen también una serie de tradiciones y que, bueno, también han mostrado que estos alimentos que muchas veces son más beneficiosos para la salud han sido desplazados de las dietas de las familias por, pues, la agresiva publicidad que, bueno, a través de la cual se han colado dentro de los hogares estos cereales y otro tipo de productos ultraprocesados. Entonces, sí, sugerirles a las familias que prefieran los desayunos que tradicionalmente, ¿no?, como han consumido en cada uno de sus contextos locales, preferir, no sé, quizá, pues, sí. Levatarse temprano para la fruta, es decir, levantarse temprano. Lo que comentaban también, antes de que empezáramos la llamada, pues, tuve oportunidad de escuchar que estaban haciendo una receta de... Cochinita. Cochinita, exacto. Entonces, pues, sí, digo, hay otra serie de alimentos locales, ¿no?, que son mucho más valiosos, solo que, pues, no se anuncian con todo el prestigio de marcas, como sí lo hacen los cereales de queso. Aquí está... Chef Juan Ángel Vázquez. Chef Juan Ángel está casi casi diciendo... Cuando mencionaste el tema de la cochinita, Pibil se puso nervioso. No, 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 pues, la verdad es que, pues, sí, su contenido, ¿no?, nutricional, pues, no es tan pobre como aparentemente sí muestran estos cereales de queso, ¿no?, que sí son problemáticos. Excelente, qué bueno. Es una noticia muy importante y sobre todo porque los alimentos, mientras más preparados, en casa, con ingredientes que tenemos plenamente, ¿cómo identificarnos es muchísimo mejor a un alimento ya procesado con azúcares y conservadores que quién sabe de dónde vengan? Exactamente. Sí, sí, sí. Es importante regresar a ese tipo de alimentos y bebidas que estos productos ultraprocesados han insistido en que eliminemos de nuestras dietas porque, pues, representa una mayor ganancia, ¿no?, para las empresas a costa de daños a la salud y a la dieta. Pues ahí está la advertencia, Dore Castillo, integrante de la colección Contrapeso. Entonces, algo más que desees agregar que no te habíamos preguntado en esta interesante información. Yo también creo, la verdad, es que eso es claro. Mucha de la comida ya está contaminada, los productos procesados, cuidado. Y esa advertencia que se lanza es a nivel internacional, Dore. Ojo con los cereales. Que ya no les den cereales a los niños. Punto. Sería la conclusión. Sí, sí, sí. Y señalar que, pues, Kellogg's está fallando a esta promesa que reiteradamente ha hecho de nutrir a las familias y a los niños para que crezcan y prosperen. Y que la decisión de eliminar micronutrientes como calcio y arroz y ácido fólico en estos cereales es inaceptable en un contexto como México, donde, pues, tenemos una deficiencia grave de estos micronutrientes. Entonces, pues, sí, señalar que se trata de una cuestión problemática y que a la medida que preferamos otro tipo de alimentos y de vida, pues, no estaremos apoyando este tipo de prácticas que son bastante problemáticas. ¿Cuántos niños consumen cereal? ¿Tiene una estadística, por ejemplo? Sí, bueno, estábamos, por ahí el reporte comenta que, de acuerdo a datos propuestos por Profeco, había una frecuencia, la verdad es que ahorita no tengo tan cercano el dato, pero sí hablaba de una cantidad importante de niños que consumen diariamente o por lo menos tres veces a la semana los cereales para el desayuno, ¿no? Y hablamos también, bueno, pues, que aunque hay productos que se anuncia para niños, pues, los adultos también, ¿no?, quizá por esta nostalgia en el consumo que tuvimos en la infancia, pues, solemos consumirlos. Entonces, sí, también destacar que México es uno de los mercados que ha tenido, pues, un crecimiento importante en la venta de cereales para el desayuno y que, pues, en ese mismo sentido estaríamos hablando de que sí ha habido un importante incremento de ventas que, pues, ha representado ganancias económicas para la empresa, pero, bueno, pues, pone a los consumidores en una situación problemática. Sin duda, pues, ahí está ya la denuncia y, ojo, a levantarse más temprano, hacerle comida a los niños natural y cuidar nuestra alimentación. Gracias, Doré. Buenos días. Muchas gracias a ustedes. Un saludo hasta allá, hasta Hermosillo. Igualmente, le recuerdo, este 6 de diciembre, primer foro ambiental en Hermosillo, en La Ruina, que organiza Proyecto Puente. ¿De qué se trata usted como ciudadano, usted como empresario? Las empresas pueden exponer, ¿qué? Los productos que contaminan menos, que no contaminan o que ayudan al medio ambiente. Usted, ciudadano, va a poder ir a conocer esos productos gratis y, aparte, se la va a pasar muy bien, 6 de diciembre. ¿Quién nos lo invita? Redco, Gasolina y Procesos Cuidado de Medio Ambiente. Nos va a presentar una producción interesante, un método que tiene por ahí de cuidado al medio ambiente. Astrolup, único aceite que cuida al carro y ambiente. Ecolet, luces ahorradoras. Gramen, polímero para ahorro, agua en plantas. Gran Refill, alimentos que se venden por refill. Sukim, productos biodegradables. Fertirriego, tubería para jardín. GCH, ingeniería y energía solar, ingeniería y paneles solares. Rednergy, paneles solares o Solec, paneles solares. Innova, agua, purificadores y enfriadores de agua. Green Filling o Lepaella, productos biodegradables. Taste, Santo Valle y Cafenio. Todos estos los están invitando, más los que se sumen, por supuesto, este 6 de diciembre en La Ruina. Corte y volvemos con más información del Buen Fin, mitos y realidades. Leeremos sus comentarios, por supuesto, acumulados. Le recuerdo, comparta, Priscila, la promoción que tenemos ahí. Así es, tenemos una canasta bien sonorense de Sonora Boutique. Resulta que Sonora Boutique es una empresa de aquí de Hermosillo, que comercializan únicamente productos regionales como coyotas, coricos y chiltepineros y demás. Y justamente para la gente que esté pendiente del Proyecto Puente esta mañana, están regalando una canasta especial. Fíjate nada más, trae carne machaca, carne seca, chiltepín, consul chiltepinero, empanadas, coricos, ponte duro, pepitoria, obleas, dos mini jamoncillos y además de coyotas. Esta canasta con un costo normal de más de 600 pesos puede ser tuya si comparten la publicación en modo público. Ahí está, compártanla en Facebook, pongan nomás, tienen que poner el hashtag ahí. Así es, el hashtag, hashtag Sonora Boutique y también los pueden seguir en sus redes sociales si no saben cómo se escribe perfectamente el nombre. Sonora Boutique. Boutique. Boutique y el, ¿cómo se dice? El gato y ya. Hashtag, el gato. El gato y ya, ándale, sí, pues, mitos y realidades del buen fin, volvemos.